El Parque de la Ciudad de Ecaterimburgo, llamado como el Parque de Kambolnikambinat, lo que se puede traducir como el Parque de la Planta de Tejido de Estambre, se ubica en el microdistrito de Vtor Cermet de dicha ciudad, en las afueras del sur, cerca de las calles Ferganské, Patriz Lumumba y Sanatorna. El parque se ubica en la zona con la contaminación industrial pequeña y se ve como un bosque. En el territorio del parque hay cerca de 20 tipos de los árboles y arbustos. Más precios plantaciones son pinos con la edad más de 100 años. Su estado sanitario es satisfactorio. Las coronas de los árboles un poquito escasas con la parte superior seca. Las trompas de algunos pinos tienen daño mecánico. La maleza de los pinos no existe en el parque. Entre los árboles hay álamo balsámico, abedul esponjoso, cerezo. Entre las malezas prevalecen las siembras jóvenes de Cerval y cerezo. Existe un reservorio artificial en el parque, llamado como estanque muja. Se puede traducir muja como insecto mosca. No lo sé por qué el estanque se llama así y no lo vi debido al invierno. Según la información de internet hay las malezas de sauce quebradizo cerca de estanque. Purchase tu track today. ¡Suscríbete al canal! Estoy en el parque del campeonato Kampolny de la ciudad de Ekaterimburgo. La temperatura es cerca de 0, el libro está descongelando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!